El 3 de septiembre nuestra Iglesia Católica recuerda y celebra al Papa Gregorio, llamado por su magnífico pontificado San Gregorio Magno. Es el primero de los papas que fue escogido de la vida monástica, es decir, él fue un monje y desde su condición de hombre consagrado tuvo tal impacto en el pueblo romano que fue elegido para suceder en la sede de Pedro. Esto significa que estamos ante un hombre de oración, estamos ante un hombre espiritual. Tales cualidades brillaron en su pontificado, pero hay que hacer notar que junto a esa espiritualidad profundamente interior, Gregorio tenía una gran capacidad administrativa. Él había sido lo que hoy llamaríamos un alcalde, administrador de la ciudad y no de otra ciudad, sino de Roma. Se llamaba prefecto al que cumplía con esa función y Gregorio entonces fue un gran administrador en su vida civil y luego un gran administrador también cuando llegó a la sede de Pedro. Ya por ahí podemos darnos cuenta de la riqueza de la personalidad de este hombre. Tenemos a un monje con gran espiritualidad y tenemos a un administrador con magníficos resultados en su gestión. No es tan frecuente encontrar personas que unan estos dones que hasta cierto punto pueden parecer contradictorios, pero hay que añadir más todavía. Tenemos a un hombre que le da realce y belleza a la liturgia. Eso se nota especialmente porque todos hemos escuchado de la música gregoriana. Pues esa música tiene su origen en San Gregorio, que además de todo era compositor de canto litúrgico y que fundó una magnífica Scola Cantorum, un coro precioso para la ciudad de Roma. O sea que el canto gregoriano está conectado con la vida, con el ministerio de este hombre polifacético y realmente lleno de dones. Esa celebración litúrgica no se queda solamente en lo exterior, en lo que podríamos llamar la parte, qué sé yo, musical o en los ornamentos o en los utensilios propios de la liturgia. Lo más importante, lo que más destaca de él es que en esas grandes celebraciones su palabra de buen pastor se deja escuchar. O sea que también es un gran predicador que alimenta al pueblo con pastos sanos. El rebaño de Cristo se alimentó de una manera jugosa, profundamente nutritiva durante el pontificado de Gregorio Magno. Gracias a Dios, además de predicar de viva voz, también escribía La fe cristiana, como la expone Gregorio, no es un ideal inalcanzable, pero tampoco es mediocridad. Precisamente su don como predicador es relacionar lo que ahora somos con lo que Dios quiere que seamos. Dos de sus obras conviene recordarlas aquí. Una se llama Morales, Enseñanzas Morales, se entiende, basadas principalmente en el libro de Job. Y otra se llama La Regla Pastoral, que es una serie de recomendaciones sumamente prácticas para uso de los sacerdotes. De modo que leemos gracias a Dios por este hombre cargado de dones y que supo poner toda su vida y todos sus talentos al servicio de la iglesia. Ya vemos un hombre espiritual, un gran administrador, un amante de la liturgia, un magnífico predicador y un escritor que nos ha dejado preciosas enseñanzas para también nosotros llevar nuestra vida como cristianos y particularmente algunas palabras para nosotros los sacerdotes. Estas figuras hay que conocerlas más, hay que leerlas más. Gregorio es uno de los que nosotros llamamos en la iglesia católica padres de la iglesia. Es decir, aquellos que con su testimonio, con su oración, con su palabra, han hecho que la iglesia se llene de santidad y se llene de sabiduría. Así que tarea, hay que conocer cada vez mejor a los padres de la iglesia y recibiendo esa enseñanza, hacer la vida en nosotros.